Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Si es que hay chicos que ven estos vídeos de belleza, bienvenidos a todos. Estoy feliz de comenzar enero y poder mostrarles mis favoritos de 2019. Quiero que sepan que hay algunos productos que no están aquí porque ya les he hablado muchísimo, muchísimo, como no sé, el aceite de coco que ustedes saben que yo eternamente, como dice Isabela, eternamatic, mi mamá los usa. Y entonces, claro, yo no voy a hablarles de aquellos que ustedes ya, bueno, lo saben, los que están aquí desde hace muchísimos años saben que hay cosas que yo no he dejado de usar. Sin embargo, esta vez, aunque la mayoría de la gente que me ve es de Centroamérica y Sudamérica, yo quiero que sepan que soy una persona que por la experiencia un poco de vivir en estos tres lugares, yo no puedo evitar tener, aunque me encuentre en España, algunos productos que son hechos en Brasil, en México, en Colombia, por ejemplo. Entonces, claro, cuando voy a Bolivia yo me traigo para todo el año. Así que este es un vídeo multicultural. Aquí hay de todo, así que voy a tratar de ser específica. Sin embargo, así como yo uso muchas cosas de Sudamérica, de Centroamérica, quiero que sepan los que están allá que hay cosas aquí que cuando ustedes vengan a España o cuando alguien de su familia haga una parada por España, ustedes le dicen, Evelyn, me dijo que fueras a Mercadona y me compres esto, esto y esto, porque solo hay en Mercadona y a unos precios increíbles. Así que yo conforme les muestre estos favoritos, pues voy a hablarles un poco. Entonces, estoy hoy maquillada con la mayoría de estas cosas que les voy a mostrar, así que será como un poco más fácil y llevadero. Lo que no sé es por dónde comenzar. Chicas, voy a dejarles por escrito aquí el nombre correcto de cada uno de estos productos y es posible que aquí arriba les aparezca una sugerencia de vídeo que sería un vídeo ya específico donde hablo sobre alguno de estos productos. Miren, la primera cosa que quiero mostrarles y que la estoy usando ahora es este retocador de cana Magic Retouch, es de L'Oreal, costó me parece casi 8 euros, es muy bueno, muy cubriente, soluciona muchísimo la vida. Quiero mostrarles dos cositas de Mercadona que hay que comprar, vean cómo soy, que yo todavía las tengo en bolsa, porque de esa manera siento que es como perfecto el tamaño para cuidarlas. Yo me hago la limpieza con estas esponjitas que hoy por hoy están duras, al humedecerlas es cuando conseguimos tener en ellas una absorción del agua que nos permite limpiar el maquillaje o hacernos la limpieza facial de una forma, no sé, increíble. Es un producto favorito, yo les sugiero, es que cuesta como un euro y algo, muy poquita. Cuando vengan a Mercadona se hagan comprar esto porque les va a servir, no sé, por muchísimo tiempo. Lo mismo estas esponjitas que no las he visto, estoy preocupada porque ya no las he visto, son triangulares y yo prefiero estas en triángulo. De esta forma no se absorbe tanto la base que nos ponemos en el rostro y podemos llegar también a manejar muy bien el corrector de ojeras, en fin, el iluminador. Estas esponjitas lo solucionan muchísimo, muy, no sé, muy suaves, muy fáciles de manejar. Bueno, bueno, ya saben que guardé por ustedes, este era el producto de rosa mosqueta que yo utilizaba de Mercadona. Inicialmente, como ven, está completamente vacío. Se llamaba Dermic, ahora tiene otro envase, pero contiene además de rosa mosqueta otros aceites. Entonces, me hicieron mucho bien y entonces dije, si el 60% del contenido de este producto es tan tan bueno y es rosa mosqueta, aceite de rosa mosqueta, pues entonces esta vez elegí aceite que es 100% rosa mosqueta. Les dejo por aquí el video donde les hablo de este producto. Lo utilicé por un mes y no, 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 no. Es que fue muy, muy buena la decisión que yo tomé al respecto. Estas gotitas iluminadoras de Mercadona son muy buenas. Las utilicé muchísimo en 2019, las mezclaba con alguna base y también las usé sueltas como iluminador. Solo que me sorprendía su secado tan rápido. Por esa razón, esta vez para Isabela, pero yo también lo voy a usar porque me enamoré de esta paleta que se llama Galactic. Los cinco son iluminadores. Algunos, pues los uso yo y otros Isabela. Los más oscuros los uso yo. Y la verdad, estoy enamorada, por favor. Es un tamaño gigante esta paleta. Yo creo que uno en todo el año puede usarla y abusarla y nos quedará todavía contenido. Es una buena compra. No recuerdo el precio, pero muy barata. Ven, por favor, el reflejo de los lentes, las gafas. No me queda otra. Estoy enamorada. En 2019 descubrí estos productos de la marca Rituals. Son exfoliantes para el cuerpo y este es el aceite corporal que nos tenemos que poner supuestamente antes, aunque igual funciona si lo manejamos solo. No sé decirles, es que esto es una cosa... Maravillosa. En 2019 utilizamos aquí en casa muchísimo esta marca Kire, que es de Consum. Pero yo me di en alguna oferta, no sé si en el mes de agosto, el gustito de comprarme todo el equipo de Pantene. Porque ha sido un cambio en mi cabello. La verdad que Pantene es Pantene. Este que tiene el efecto liso me sentó muy bien al cabello. Y ni qué hablarles de estas ampollitas. Como ven, ya están vacías. Pero aquí me guardé una. Son estas que las dejamos supuestamente 5 minutos en el cabello. Y la absorción es completa. No sé, mi cabello como que cambia muchísimo. Pero yo la dejo al menos 10 minutos. Fue como de esta manera que comencé a restaurar un poco mi cabello. Y también con este producto. Se llama Essence. Es de la marca Essica. Me parece que es colombiana. La textura es como bastante artesanal. Se nota que es un producto de muy buena calidad. Pero les prometo, chicas, que... O sea, esto mi cabello se lo comía. No sé si se puede expresar así uno. Que el cabello se come algo. Pero es que yo decía... Pero si yo me puse bastante. Y tenía que volverme a poner. A ver si consigo levantar este cabello junto con el aceite de coco. Que ustedes saben que yo una lavada sí y una lavada no. Lo utilizo y lo dejo así suelto completamente a risa. Bueno, atención. En Mercadona, en España. Si alguien viene de cualquier parte del mundo. Y tiene la oportunidad de probar esta máscara de pestaña. La Maxi Volumen. Yo les garantizo que no me van a... No van a hablar mal de mí. No van a hacer ningún mal comentario. Les va a gustar mucho esta máscara. Es muy muy buena en todos los sentidos. Fácil de colocar. Ligera, pero a la misma vez da mucha firmeza a nuestras pestañas. A ver, yo guardé este corrector en stick. Que lo usé más o menos 7 meses durante 2019. Muy muy bueno. Al final, los últimos meses cuando descubrí este. Que es el corrector fijo y cubriente. También de Deli Plus. Que también se vende en Mercadona. Me he quedado con este como mi súper súper favorito. Y este lo comencé a usar como una prebase. En los ojos, en el párpado. Y funciona maravilloso. Por lo tanto, estos dos productos. Yo seguiré usando este como corrector. Y este como una especie de prebase. Tengo que compartir esto con ustedes. Porque es verdad, verdad. Me costó esto más o menos 90 céntimos. Esto es lo que yo uso como colorete. Yo sé que son polvos bronceadores. Nada más. Pero yo los utilizo como colorete. Este es el número 15 de la marca Michelle Avalenti. Son españoles. Este está completamente nuevo. Como ven, ahí muestra una señal de sol. Son polvos bronceadores. Pero este específicamente no tiene brillo. O sea que tenemos una gama de números en esta marca. Michelle Avalenti. Ahí dice 95 céntimos. Precioso, ¿sabe? Oscuro, mediano, claro, con brillo, sin brillo. En fin. Yo no me puedo creer que esto exista por este precio. Yo llevé muchísimos de estos productos a Bolivia para regalar. Y les encanta todo. A ver, traje aquí un poco de estos color face que son mi favorito. Este especialmente, el número 3. Es el que me encanta, me encanta. A un momento uso el número 2. Este es el color que yo tengo. Esto en cuanto a labiales para el día. Aunque es verdad que yo tengo estos otros, que los uso muchísimo. Y de hecho, me gustan tanto, tanto. Me está faltando uno, creo. Me gustan tanto, tantísimo, que hasta tengo que cambiarme de ropa con tal de poder usarlos. Este es de Essica. Es el color pimienta caliente. Es precioso, precioso. Saben, por este labial que es mate, no se sale, dura muchísimo. Yo sé que es un poquito caro para las que viven en nuestros países sudamericanos o centroamericanos. Pero merece la pena. Es un labial que les va a encantar. Si me da tiempo, me lo pongo al finalizar el video y les muestro. Y este otro, que también es de Lebel. Esta es la marca, se escribe así. Ahora mismo no veo el nombre de este labial, pero díganme si no es. Aquí estoy, mírenme. Es precioso, es precioso, es precioso. Lo uso muy poco porque es que no sé. Cuando me lo pongo digo, madre mía. Es que esto tiene tanta presencia que no me atrevo, me intimida. Es un color que me intimida, pero también es muy fino, dura muchísimo en los labios. Los súper recomiendo. Aquí les escribo el nombre de ambos. Miren, en Madrid encontré esta crema humectante con color. Había comentado, les he hablado mucho de ella. Esta es de los supermercados Aldi, de la marca Biocura. Crema humectante con color maravillosa. Como ven, la uso muchísimo en el día. Esto es algo que lo aprecio muchísimo porque aquí el sol, la playa, en fin. Esta todavía es su caja. La conservé porque se la recomiendo a muchas personas. Chicas, esta es mi base favorita de 2019. La Vita Lumiere. Es maravillosa, se la súper recomiendo. Es la que llevo puesta hoy al tacto y en la piel. Es como muy fluida, a veces como gel. Y nos deja un satinado muy discreto. No sé, muy buena, muy buena. Típico de, no sé, Chanel que nos deja una buena presentación. Una base maravillosa. Esta es la que más cuido y a la vez la que más he usado en 2019. Espero que ustedes no estén escuchando esta música que está afuera que ya me tiene un poquito, no sé, nerviosa. En 2019 utilicé pues todo el año este serum de Chanel que es para dar firmeza e hidratar, preparar, digamos así, nuestra piel. Me lo pongo como una hora antes de maquillarme, si es que me maquillo. Y lo disfruto mucho porque siento efectivamente ese aporte de firmeza. Este es el serum. Miren, utilicé, por supuesto ya no tiene nada, todo el año, tres o cuatro veces por semana. Esta crema que es hidratante se llama Lelif. La utilizaba a veces en el día cuando no me iba a maquillar y a veces por la noche. Ya tengo otra. Yo se las recomiendo, chicas. A veces podemos ahorrar y darnos como estos premios a nuestro esfuerzo. Detalles para con nosotras mismas que uno dice, puf, mi piel se lo merece. Es un producto muy, muy bueno. Se los recomiendo muchísimo. Yo creo que aporta una hidratación diferente. Nos queda la piel tan, tan, tan sedosa que de verdad es muy difícil que otro producto pueda dárselo. Y eso que yo soy muy de productos naturales. Ya ven de aceites, aceite de coco que yo uso muchísimo por el cáncer de piel. Yo lo he leído dos o tres veces el prospecto de este producto. Y yo digo, es verdad, cumple con todo lo que ahí promete, cumple. Yo creo que este producto merece como un video aparte. Déjenme, por favor, que yo lo pruebe hasta febrero. Me lo regaló mi amiga Maruja. Vi por ahí que tenía el precio como 49 euros. La regañé muchísimo porque de verdad me pareció así, bueno, un producto muy, muy caro. Pero ella me dijo, no, no me digas nada, pruébalo. Lo he usado como dos veces por semana alternando con la crema de Chanel, la crema humectante. Y me he quedado, bueno, no sé chicas, es increíble. Al tacto es también como una crema muy artesanal. Y dice lo siguiente, quiero que por favor escuchen. Crema, corrección de los efectos del envejecimiento cutáneo hormonal. Eso yo no había escuchado nunca. Mejora el estado de la piel, combate la sequedad. Fitocosmética activa, uso externo, específico para la menopausia. De verdad. Yo quedé y dije, wow, ¿en qué momento hacen esto? Me están llamando menopausia. Oigan, pero muy buen producto, muy buen producto. Lirac París. No sé. Yo voy a contarles en otro video específico sobre mi experiencia con este producto. Yo creo que esto es para nuestra edad. Quiero que se termine este video sin recomendarles a las que son de mi Sudamérica del alma. Este producto brasilero es de la marca Natura, de la línea Kronos. Es agua micelar purificante. Limpia la piel, remueve el maquillaje, hidrata por 8 horas. Maravilloso. Lo agitamos un poco y yo no sé. Yo creo que ya esto no voy a poder cambiarlo. Chicas, yo creo que eso es todo. Déjenme... Ah, no, 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 no. Un momento, un momento. De Essica he quedado completamente enamorada en 2019 de estos cuartetos de sombra. Como ven, lo he usado muchísimo. Esto es nada más guardar, poner en el neceser y vamos completamente equipada. Y me gusta mucho que es un envase fuerte, resistente, de alto tráfico. Y hoy estoy maquillada con este de Mary Kay, que ya se los había mostrado en algún momento. Es también una pequeña paleta. Entonces, cuando viajo, tengo esta para cuando es algo de fiesta. De hecho, hoy estoy maquillada con esta paletita. Y entonces, hoy tengo este y este gris puestos y yo feliz. Usamos este vídeo con luz del día y ya es prácticamente de noche. Mejor dicho, el cielo está rosado, nada más. No sé si se puede apreciar el maquillaje que yo quería mostrárselos porque quiero hablarles algo para finalizar este vídeo. A mí me da exactamente igual, como 2 más 2 es 4, que alguno de estos productos acentúe mis líneas de expresión, las arrugas que yo pueda tener. Yo ya no quiero estar fijándome en eso porque hubo un momento que dejé simplemente de maquillarme pensando en que este o Z producto podría acentuar o hacer que ese pliegue que tengo aquí se acentúe mucho, ¿no? Entonces, dije, no puedo seguir así. Si a mí me encanta maquillarme, me encanta cuidarme, me encanta usar todas estas cosas. Pero ya no quería nada más que el aceite de coco y punto com. Entonces, cambié este chip que a veces tenemos y yo me pongo, me da igual, me da igual que alguno sea más grueso o que no. Me da mucha más inspiración o motivación cuando encuentro una buena base donde está como esta de Chanel. Yo digo, la base es lo más importante. Es que eso ya nos deja una piel como que invita a maquillarla, ¿no? Así que no hay que tacañar en estas cositas, creo yo, porque son una motivación. Y a partir de allí, pues ya le ponemos todo que más da. Ya las tenemos, las arruguitas, los pliegues, como quieran llamarle, y a disfrutar de ellas. Y no, chicos, chicas, muchas gracias por aguantar este vídeo bastante largo. Yo lo único que deseo es darle, no sé, buenos consejos, ayudarles con algunas cosas que me han funcionado muy bien. Como ya ven, estas cositas, cada una un euro, herramientas tan útiles para maquillarme. Yo a veces digo, wow, ¿cómo no existía esto en mis épocas? Este, por ejemplo, de corte diagonal, que me ayuda muchísimo a sombrearme gruesa y que a veces me acomplejaba muchísimo. Cosas que me motivan a seguir disfrutando la vida. Besitos a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos muy prontito. En dos, tres días ya estoy aquí de vuelta.